Yo venía de una familia muy, pero muy humilde, en donde ese costo, el poder estudiar la carrera de Birdman, a veces era un sueño, pero fue un sueño que fui siguiendo día a día. Empecé a trabajar en supermercados peruanos por todo el año que duró la carrera, en donde también me sirvió porque pasé por diferentes áreas, por perecibles, por no perecibles, empecé a conocer productos y cosas que se me facilitaron cuando empecé a trabajar en un bar porque me usaba cosas que yo ya conocía también. Entré a la San Ignacio a trabajar en Don Ignacio en su restaurante de la Escuela de Chef y en corto tiempo pasé a ser instructor de bar también. Conocí a una gran chef que es Patricia Yanamoto. Después de estar con ella llegué a pasar a la Corporación Acurio. Llegué a pasar a ser bartender. Después de haber ganado el primer World Class, que fue en el 2014, fue como el escalón más grande de toda mi carrera. Luego de ganar tuvimos un training camp en Panamá con los mejores mixólogos del medio, incluyendo al mismo embajador World Class Global. Regresé y de ahí me fui a la final que fue en Londres. Londres es la cuna de la cutelería a nivel mundial. Después de haber ganado en el primer año de World Class, el segundo año estuve como jurado, empecé a viajar y empezar a conocer. Me di cuenta del nivel que hay afuera. Tú puedes trabajar en cualquier lugar del mundo, pero siempre vas a terminar haciendo lo que los dueños quieren que tú hagas. La única forma de que yo pueda hacer lo que quiero, va a ser el día en que tenga mi propio bar. El día en donde yo ponga las reglas. Y para tal día me estoy capacitando también, porque no solamente es un tema netamente de conocimientos, investigación y coctelería, sino también es un tema de administración. Todos sabemos que la vida no es fácil. Los sueños están hechos para cumplirlos, no para dejarlos como sueños. En la vida todo tiene solución y todo se puede hacerlo. Hay un pequeño dicho donde dicen, no importa el tesoro, sino el camino que recorres hacia él. Tienes toda una aventura por contar y cosas por pasar.